Esta es la cadena WING, la cadena de la lucha libre hispana. Tenemos una gran cartelera para ustedes hoy, encabezada por esos hermanos campeones mexicanos por 100 caras y Universo 2000. Ellos estarán contra Villano primero y Clímax en la lucha estrella. Estoy hoy al lado de uno de los grandes de la lucha libre, el ex campeón del estado de Texas de los pesos completos, José Lotario. Muchas gracias Armando, increíble, los muchachos están presentando un programa tremendo en esta ocasión y vamos a esperar una lucha de relevos tremenda que viene siendo los hermanos Universo 2000 y 100 caras. Una pareja tremenda, muchachos fuertes, jóvenes y esperamos tener un cante, como se dice en inglés, más o menos bien. Así es que vamos a esperar una lucha muy buena en esta ocasión. Una cartelera redondita y empezamos nosotros enseguida aquí a través de WING. Relevos australianos ahora, Falcón y Solar, dos luchadores que ya se han consagrado aquí en WING. Se hacen acompañar del campeón de Centroamérica, Buddy Moreno. Ellos van contra Villano primero, el tejano y contra Rudy Boy. Relevos australianos. Los vemos aquí en la cadena WING, ahí está Rudy Boy contra Buddy Moreno. Moreno de los tirantes, es el compañero de los enmascarados Falcón y Solar. Ahí va Buddy contra las cuerdas. Tremendo impacto contra Rudy Boy, ahí viene Buddy, lo salta Rudy Boy. Ahí vienen al entarimado, va Buddy Moreno. Vean esta acción curiosa y le dan a Rudy Boy contra la lona. Rudy no lo puede creer, otra vez se lance. Y Rudy Boy va para fuera del ring. Ahí viene Villano y lo recibe otra vez Buddy Moreno. Y viene también el tejano y otra vez los rudos. Los rudos no pueden con Buddy Moreno. Buddy lo ha hecho todo, ha lanzado a los tres rudos fuera del ring. A Villano primero, al tejano y a Rudy Boy. Ahora ha entrado Falcón. Falcón contra el tejano. Ahí está Falcón. Lo manda el tejano contra la esquina, pero viene Falcón y le cae encima. Falcón y el tejano son los que están en el centro del ring. El tejano, claro, es el que no trae máscara. Falcón se la ha disputado muchas veces. Y ha salido adelante. Y ahí viene ahora Solar. Solar contra el Villano y cómo se tienen ganas. Villano va contra las cuerdas. Solar lo espera y cae duro. El Villano, patadas voladoras. Otra vez a Villano y otra vez. Y otra, son cuatro. Vienen cinco. Se equivocó un poco, pero ya estaba Villano fuera. Ahí viene Rudy Boy aplaudiéndole a Solar. Y vamos nosotros ahora a darle la bienvenida aquí a los micrófonos de WIND, de Wrestling International Network. Al ex pateador de los Dallas Cowboys. Y también, claro, ha hecho algunas crónicas. Aquí está con nosotros Efren Herrera. Efren, un gusto saludarte. Armando, encantado, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, es un evento especial. Digo, parece que estos elementos muy ágiles, ¿eh? Un poquito parecidos a los futbolistas. Con la diferencia, claro, que no tienen protección ninguna. Así es de que aquí este relevo parece ser muy emocionante. Y has venido hoy con una misión muy especial, porque te ha llamado mucho la atención el venir a ver a Fray Tormenta. Exactamente. Estaba aquí en el valle y hice el viaje para acá, para San Antonio, para ver al Fray Tormenta. Parece que va a ser una actuación de él y me gustaría ver, a ver cómo se presenta ahora. He oído bastante de él, pero veremos a ver más adelante qué es lo que pasa. Cómo no, un placer tenerte por aquí. Vamos a seguir escuchando comentarios de Efren Herrera. El villano está siendo azotado contra la esquina por Barry Moreno. Esta es la cadena Wynn. Buena asistencia a la arena de la hemisferia, San Antonio, Texas. Barry en acción aérea. Vean cómo levanta el villano. Y vaya que el villano pesa 217 libras. Y Barry se equivoca y cae de espalda. El villano ahora también se equivocó. Se cayó sobre la lona. Qué acción. Bien, así es la lucha libre mexicana. Llena de acción. Aquí, Solar haciéndole la suya, mandando dos veces al tejano. Y ahí, contra Rudy Boy, equivocándole. Ah, y le pegó otra vez el tejano Rudy Boy. Y va otro atorzón. Rudy Boy va a dar de cabeza el cemento aquí. Y Solar se está llevando la lucha. Qué gran actuación, Efraín. Qué magnífica actuación aquí de los... Este relevo, bastante bueno, ¿eh? Aquí vemos el efecto. El villano parecía que se escapaba. Pero aquí le llega un golpe descuidado. El villano parece estar aburrido. Van a tener que reorganizarse en este relevo. Magníficos. Barry Moreno. Qué acción bastante aquí, Armando, ¿eh? Barry Moreno vino Efraín. Y le dio a Rudy Boy. Ahora es... Ahora es Falcón contra Villano. Lo manda Villano contra las cuerdas. Ahí, Falcón. Miren nada más. Ahí está. A Sotón. Y ahí está Falcón. Sobre el entarimado. Qué lucha. Qué lucha. Estamos viendo. A través de Wynn, the Wrestling International Network. Relevos australianos. Falcón, el campeón nacional welter de la República Mexicana. Cuando le arrebató ese cinturón a Carlos Lagarde. Después, junto con Alcón 78, fue campeón del Estado de México en parejas. Y ahora es el tejado contra Barry Moreno. Y ahora aquí están los rudos, tienen a Barry Moreno en su esquina. Rudy Boy lo tiene por los tirantes. Y el tejado y Villano están haciendo de la suya. Solar interviene. Y el tejado va por él. Pero vean esto. Vean esto como Barry Moreno. Está chocando de cabeza ahí a Rudy Boy, a Villano. Villano no quiere entrar. Y ahora entre los dos lo tienen. Pero llega el halcón para encargarse de... De... ¡Rudy Roy! ¡De Rudy Boy aquí! El tejado ya está aquí. Con la cara... A la lona. Y vean como los técnicos, los limpios, están dando cuenta de los rudos. El tejado se va para su esquina. No quiere nada. Ahora tejado llega ya contra... Barry Moreno. Barry Moreno. Lo lanza. Solar lo espera al tejano. Qué bien se están acoplando los limpios. Sobre la pierna izquierda. El tejano está acabando. El tejano pidiendo faul, faul, pero no. Un tiro muy bueno ahí. Parece que quiere descansar un poquito aquí el tejano. Acción. Sin pararse por 10, 15 minutos. Dime una cosa. La afición quiere saber a qué se dedica... ...Fren Herrera hoy en día. Bueno, este... La razón por la que vengo, estoy viendo, estoy muy interesado en este deporte. Ahora nuevamente quizás podrá reemplazar en estos rines muy pronto. Es una sorpresa que quiero ver más adelante. Ok. Como quien dice, le sacó la vuelta. La pregunta de Efraín Herrera. ¿Vives en Los Ángeles todo el día? Estoy en Los Ángeles, estoy ahí ahorita. Miren para acá, este... Por parte de LULAC, unas juntas especiales. Van a venir las nacionales en Dallas. Estamos preparando eso. Qué bueno. Están escuchando ustedes a Efraín Herrera, el ex pateador de Los Vaqueros de Dallas. Y ahora pues le ha hecho de todos relaciones públicas, comentarios, en fin. Aquí Barry Moreno. Barry Moreno dándole momentos amargos a Rudy Boy. Pero Rudy no se deja. Manda Barry contra las cuerdas. ¡Ay! Qué pasada. Se ha llevado. Uno, dos y... Se lo quitó. Rudy Boy, qué bien contado. Rudy Boy, se está uno de los ahorcados. Rudy Boy. Releamos australianos en la carrera. Vean esto. Se equivocó aquí. Barry Moreno, Rudy Boy lo estaba esperando. Barry está en peligro porque está en la esquina de los rudos. Pero ahí viene Solar por afuera del ring. Y Solar le da al tecano. Y con uno que rindan, con eso termina esta caída. Momentos emocionantes de la lucha libre. La lucha libre. La mejor del mundo. La más veloz. A través de la cadena Wynn. Ahora en la esquina de los limpios allá tienen a Rudy Boy. Tremendo golpe en el brazo derecho a Rudy Boy. Vean esto. Como cae Rudy Boy, lo tapa Barry Moreno para uno y dos, pero nada más. Ahí viene Falcón. Falcón con dos golpes rápidos para Rudy Boy. Están haciendo un gran pique este Rudy Boy. Y Falcón, ahí lo trae Rudy Boy. Por poco lo lleva hasta la esquina de los desalmados. Solar viene y se mete en la ratonera. Pero con golpes es más. Villano contra Falcón. Tremendas patadas voladoras. Y hasta afuera del ring. Baile cae Falcón. Quien ha quedado noqueado. A Villano tercero. En la otra esquina aquí. Solar contra el tejano. Solar le da patadas al tejano. Se sube a la segunda puerta. Aquí Solar va para la tercera. Tiene el tejano. Se tira de los cabellos. Lo costalea. El tejano en apuros. Vean la quebradora. Esta es la llave favorita de Solar. Uno, dos y tres. Y se ha rendido. Se ha rendido con la quebradora sobre la rodilla. Se ha rendido el tejano en manos de Solar. Y con eso basta. ¡Qué gran lucha! En relevos australianos. Han ganado Solar, Falcón y Fari Moreno. A Villano primero, el tejano y a Rudy Boy. Esta es la lucha libre de Wrestling International Network. Esta es la cadena WING. A través de WING, donde se ve la mejor lucha libre hispana, tenemos a Black Borman. Pues una vez por aquí, una vez más, para introducir a dos compañeros que tengo yo. Uno de ellos es el cañonero de Nuevo México. Uno de ellos es el Baby Face. Y el otro es el gran compañero que también tengo, Leopardo Negro. Y quiero que me, por favor, de pasar por aquí, diga unas cuantas palabras. Un saludo a toda esta bola de guarachudos. Y aquí está la ley. Soy el mejor luchador. Voy a venir a acabar con ellos, porque a eso vine aquí. Y le traje a Gorman dos costales, ahora que fui, de nopales y tortillas duras, para repartírselas, porque los veo muertos de hambre. Aquí está la ley. Mira nomás. Soy el mejor. Y con el entrenamiento de él, vamos a acabar con todos. Como está diciendo aquí el cañonero de Nuevo México, el Baby Face, vamos a acabar con todos. Nosotros tres somos mucha pareja para todos ellos. Vamos a acabar con quien nos pongan enfrente. No importan los nombres que sean. Venimos por las aleas de los mexicanos. Y vamos a acabar con ellos. Acomode lugar. Yo vengo siguiendo al padre Fray Tormenta para retirarlo de la lucha. En cualquier lugar que está presentando, lo estoy siguiendo. Bueno, pues como tú estás escuchando las palabras de mis compañeros, venimos por la salida de todos ellos. Y no importa que sean padres, que sean gigantes, que sean enanos, que sean mujeres, lo que sean. Siempre y cuando huelen a mexicano, vamos a estar detrás de ellos. Y vamos a acabar con ellos. Acomode lugar. Nosotros somos mucha categoría. Tenemos mucha sapiencia. Y tenemos mucha fuerza. No tragamos tortillas como los braceros. Tragamos puras vitaminas. Y puro tibón steak para estar fuertes y estar bien puestos para cuando caigan los mexicanos encima. Vamos a darles hasta por debajo de la lengua. Y si quieren una muestra, cuando los vean por ahí en algún lado programados, vayan para que vean de lo que somos capaces nosotros tres. Vamos a acabar con lo que se nos ponga enfrente. Y si tú también te pones enfrente, tú también te vas a llevar lo tuyo. A mí no me importa qué bracero sea. Y el que huele a tortillas, el que huele a loción barata, esos son los mexicanos, los que huelen a puro zorrillo. Vamos a acabar con todos y vamos a darles una demostración de lo que es bien luchar. Eso dice Black Gorman. Ya veremos qué sucede a través de Wynn.